Ahora sí, a temblar demócratas, se dijo, noticias de Estados Unidos de América para ti. Amigos, anuncian las fechas y los lugares de los debates presidenciales de 2024. Te informamos, patriotas, que todos los encuentros de los candidatos serán a partir de septiembre y tendrán como sede universidades en Texas, Utah, Virginia y Pensilvania. La Comisión de Debates Presidenciales, CPD, anunció las fechas estipuladas y los lugares donde se llevarán a cabo los tres debates previos a elecciones generales del próximo año. El primer debate tendrá como sede la Universidad Estatal de Texas en San Marcos y será el día 16 de septiembre. El 1 de octubre será el segundo debate y los candidatos se enfrentarán en la Universidad Estatal de Virginia en Petersburgo, Virginia. El último debate tendrá lugar en la Universidad de Utah en Salt Lake City y está programado para el día 9 de octubre. El único debate vicepresidencial se realizará el día 25 de septiembre en Lafayette College en Easton, Pensilvania. La CPD comunicó que informará más detalles como el cual será formato y quiénes serán los moderadores en 2024. Patriotas. Sin embargo, sí reveló que todos los debates comenzarán a las 9 p.m. y durarán 90 minutos sin interrupción comercial. Los copresidentes del CPD, Frank Farenkopf y Antonia Hernández declararon. Los debates de las elecciones generales de Estados Unidos, vistos en vivo en todo el mundo, son un modelo para muchos otros países. La oportunidad de escuchar y ver a los principales candidatos abordar cuestiones serias en un entorno justo y neutral. Esta tradición se mantiene ininterrumpida desde 1976. En 2024, los estudiantes de nuestros cuatro sitios de debate ayudarán a llevar otro conjunto de conversaciones históricas a audiencias aquí y en el extranjero. Y sus campus brindarán cuatro oportunidades únicas para escuchar y aprender. La Comisión no partidista de debates presidenciales, formada en 1987 y patrocinada por republicanos y demócratas, ha patrocinado todos los debates presidenciales desde las elecciones de 1988, informó la organización en el comunicado. Amigos. Según la CPD, la determinación con respecto a la participación en el primer debate programado se tomará después del Día del Trabajo de 2024, pero con suficiente antelación al primer debate programado para permitir una planificación ordenada. Los candidatos deben superar tres pruebas o criterios de elegibilidad para poder participar en los debates. Estos son Prueba de elegibilidad constitucional. El candidato debe tener al menos 35 años, ser ciudadano nato de Estados Unidos y residente mínimo durante 14 años. También debe ser elegible según la Constitución. Pruebas de acceso a la boleta Según la Constitución, el candidato que recibe la mayoría de los votos en el colegio electoral, al menos 270 votos, es elegido presidente independientemente del voto popular. Y ya por último, mis patriotas, están los indicadores de apoyo electoral, requiere que el candidato tenga un nivel de apoyo de al menos el 15% del electorado nacional, según lo determinado por cinco organizaciones nacionales de encuestas de opinión pública seleccionadas por el CPD, utilizando el promedio de las encuestas públicas más recientes de esas organizaciones. Muchas gracias a todos por su sintonías. Salvo policía, bomberos y sanidad deben recortar un 5% adicional, mientras que el ayuntamiento contendrá el gasto para mantener a los inmigrantes en 2.100 millones hasta 2025. Amigos, las cuentas siguen sin cuadrar a Eric Adams en Nueva York a causa de la inmigración. Los duros recortes aprobados por el ayuntamiento para tratar de reducir el déficit no son suficiente, por lo que el director de presupuesto de la Gran Manzana, Jacques Jija, remitió una carta a todos los departamentos para que presenten un plan para reducir un 5% adicional sus partidas, salvo a la policía, los bomberos y el Departamento de Sanidad, antes del 8 de diciembre. Además, anunció que la administración última un tijeretazo de 2.100 millones de dólares, el gasto en mantener a los inmigrantes hasta 2025. En la misiva, a la que ha tenido acceso el New York Daily News, en la que Jija reclamaba un mayor esfuerzo a las agencias locales, el responsable de las cuentas de la ciudad lamentaba tener que recurrir a estos extremos, pero el déficit de la ciudad asciende a 7.100 millones de dólares. Desearía realmente que hubiera otras formas menos dolorosas de abordar esta crisis presupuestaria, apuntó Jija, que justificó la exención de los tres departamentos porque recortes adicionales podría afectar a la seguridad pública, la salud y la limpieza. No obstante, Jija apuntó que el mayor esfuerzo recaerá sobre los solicitantes de asilo. El responsable municipal anunció que acometerá un recorte del 20% en las partidas destinadas al alojamiento y los servicios a los inmigrantes. Según las previsiones del ayuntamiento, en el curso fiscal 2024 que comenzó el 1 de julio, el gasto en este campo superará los 4 y las 600 millones de dólares que deben reducir en 940 millones de dólares para cumplir con sus propios objetivos. Amigos, el ayuntamiento prevé un gasto aún mayor para 2025 en esta partida, que alcanzaría los 50 a 900 millones de dólares. Con el nuevo plan, al que han llamado Programa para Eliminar la Brecha, PEC, por sus siglas en inglés, Jija debe ver cómo recortar unos 1.180 millones en este campo para tratar de contener el déficit. Jija no especificó cómo pretende acometer una contención de gasto tan importante, ni si cerrará algunos de los albergues abiertos de urgencia por el ayuntamiento, aunque apuntó a continuar con la reducción del tiempo permitido a los solicitantes de asilo en los refugios municipales. En estos momentos, un soltero tiene un plazo de 30 días, que aumenta a 60 para las familias. No obstante, mis amigos patriotas, desde la alcaldía se insistió en que la situación es crítica para la ciudad sin la ayuda estatal y federal y que incluso podrían requerir recortes adicionales. El portavoz de Adams, Charles Ludwak, señaló, Debemos cerrar una brecha presupuestaria sin precedentes en solo dos meses y sin el apoyo significativo y oportuno que necesitamos de Albany y Washington. Nos veremos obligados a encontrar aún más ahorros. Nuestros socios estatales y federales pueden ayudar a evitar estos recortes, proporcionando la financiación necesaria para apoyar los servicios vitales de la ciudad. Y tú dime, ¿crees que estas medidas son la solución a esta gran escalada de inmigrantes en Nueva York? De verdad tus comentarios enriquecen nuestras noticias. Dios los bendiga. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.